Hola, mi nombre es Javier Rivero Díaz, autor del bestseller gimnasiafinanciera.com y comovendermás.com. Hoy quería hablaros del trabajo del Meta Espejo y la labor que realiza Jesús de Frutos. Tuve la suerte de recibir asesoramiento de él y bueno, esto es como el pez que no ve el agua, ¿no? Pues las personas somos un poco igual. A veces no vemos lo que es evidente para personas que tienen el talento como Jesús de verlo invisible y de hacer que, bueno, pues a través del proceso de Meta Espejo y de sus consejos pues ayudar a la gente, en mi caso a mí me sirvió, pues a crecer, a mejorar y a que me vaya mejor en mi vida profesional. Así que si tienes la oportunidad de realizar ese trabajo con Jesús o que te asesore con su gran experiencia en los medios de comunicación, pues sin duda lo aprovecharía. Así que un abrazo, hasta pronto.